Para evitar el pago de casi 50 mil pesos del impuesto sobre la adquisición de inmuebles, el regidor Priesta, Luis Esteban Esquivel Cortés, se amparó contra el Congreso del Estado, pero el juicio fue sobreseído, es decir, quedó sin efecto, y el juzgado primero de distrito lo declaró firme, o sea, que no podrá promover otro por esa misma razón. El 26 de septiembre del presente año, el regidor Esquivel Cortés pensó que no tenía por qué pagar el ISAI, como cualquier ciudadano, e interpuso la demanda de amparo número 97 de tipo principal, que quedó registrada bajo el expediente número 972-213 contra el Congreso del Estado, y el juzgado primero acordó admitir la demanda de amparo, pidió informes justificados a la autoridad contra la que se promovió, y se fijó el 6 de noviembre próximo para celebrar la audiencia constitucional. Sin embargo, el 3 de octubre, el juzgado sobresalló el juicio de amparo y lo declaró firme. Sin embargo, no se explica en el portal de internet de la Dirección General de Estadística Judicial cuál fue la razón, pero la más viable fue que el propio quejoso se desistió de esta acción legal. El asunto llamó la atención debido a que un regidor del ayuntamiento pensó que por ser la autoridad municipal no estaba obligado a pagar impuestos como el resto de los ciudadanos. Con la cámara de Gerardo López para RCG, informó Eduardo Sarabia.